A través de WhatsApp, vecinos del fraccionamiento Francisco y Madero denuncian la fuga de agua en andador mártir de la democracia entre calles Raúl Madero y Plan de San Luis. La señora María Teresa Nevarez detalla que desde el pasado 13 de junio hizo el reporte y desde entonces las autoridades han hecho caso omiso. Esta fuga desde el día 13 se empezó a reportar e hicieron caso omiso completamente y hoy en la mañana nos dimos a la tarea de decir, conseguir a dónde más nos atienden en el 135, no, en ningún lado nos atendieron. Después nos dieron un número que habláramos por WhatsApp y en ese número me contestan que ya tomaron el reporte y yo les pregunto que si no me van a dar número de reporte y aún no me han contestado. Entonces ya dije yo, pues qué más, y estaba Eber en las noticias y dije, pues Eber, y a él le digo, Eber, por favor, que no sé qué. Y pues no, pues por favor que hagan algo, el agua se está desperdiciando y es mucha. Y ustedes como vecinos, pues aquí les toca pues barrer el agua, ¿no? Ah, sí, porque ahorita ya no les tocó ver, pero en el video que mandamos sí se ve más agua sobre el andador, pero como la barrimos, mi vecina y yo la barrimos, igual para que, pues para que corra y se vaya hasta Coppel y a ver si también allá la gente empieza a hacer algo, ¿verdad? Porque tú sabes que todo mundo ve, todo mundo critica, todo mundo hace, pero nadie hace nada. El recibo del agua se debe pagar el día 8 de cada mes y es día 22, 23 y ya te llegó el recibo, ¿verdad? Y luego te dicen que no sé qué, que los premios que te dan, que sí. Entonces, no que no nos den premios, que nos den un buen servicio, porque yo considero que nuestros impuestos están trabajando. Te voy a decir una cosa, vinieron a arreglar una fuga ahí en la esquina, que sería como el miércoles y pues a ellos no les dijimos nada, porque tú sabes que si no tienen un reporte, ellos no pueden hacer nada. Entonces, y ayer estaba aquí una camioneta de Sidiapa, de los mismos que andan con eso del agua, ahí estaban parados. Entonces, tampoco les dije nada, dije, pues van a decir, es que repórtelo y ellos necesitan que les den indicaciones. Ellos no pueden, que si se hallan una fuga se pongan a trabajar, yo entiendo que no. Entonces, pues les agradecemos mucho que ustedes nos hayan puesto atención, como siempre. Felicidades a Canal 12 y muchas gracias. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández. Gracias.